Bueno, presidente, vamos a ingresar al edificio. Antes le tenemos una pequeña sorpresa que le prepararon los hijos de la refugiada y refugiados. Hola, presidente, me llamo Cati Joana. Hola, presidente, me llamo Cati Joana Baza. Le quiero decir que lo quiero mucho, lo queremos mucho, mucho, por entregar nuestro apartamento, presidente. Yo lo quiero mucho y lo quiero ver y creo que me entreguen mi canaria, presidente. Pero quiero mucho, pues va a ser feliz Navidad. Adelante, presidente. También quisiéramos dar la palabra muy rápidamente a una compatriota que estuvo en refugio y que tiene un niño enfermo y fue atendido por la revolución. Pero yo creo que sea ella en sus propias palabras quien dé el mensaje, presidente. Muy buenas tardes, señor presidente. Quiero decirle y darle muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí y por mi hijo. Hoy estoy recibiendo mi apartamento aquí en el José Félix y aparte llegamos el 9 de diciembre de Cuba. Duramos tres meses por allá. Mi hijo fue atendido por allá, me lo operaron y le doy mil gracias por toda la ayuda que me ha brindado. De verdad, mil gracias. Feliz Navidad. Le deseo full, full suerte y suerte con su salud también. Que pronto vamos para adelante, presidente. Gracias. Bueno, continuamos entonces aquí para que entonces Natacha nos haga una revisión del apartamento con la señora Sorangel Padrón, que es quien recibe el apartamento que vamos a mostrar, presidente. Adelante, Natacha. Buenas tardes, comandante, presidente. En nombre de los hombres y las mujeres que trabajamos en la empresa Cementos de Venezuela, un gran abrazo a Navidad. Y le recuerdo que el año pasado estuvimos aquí mismo, usted estuvo aquí mismo el 30 de diciembre, también entregando apartamentos. Hoy estamos duplicando el número de unidades. Son cuatro edificios de 160, para un total de 160 apartamentos. Y cada apartamento, cada edificio tiene 40 apartamentos. Aquí vamos a hacer entrega, en nombre del comandante presidente, Hugo Chávez Frías, la llave de tu apartamento. Sorangel. El apartamento, como usted sabe, tiene las siguientes características. Una sala, comedor, con una vista panorámica, tiene cocina, también tiene lavanderos, tres habitaciones y dos baños. Tiene un área de 71.05 metros cuadrados. Y está construido con la metodología que usted conoce mucho mejor que nosotros, que son las formaletas de aluminio. Hemos logrado culminar esta obra en el día de hoy. Estamos muy contentos. Adelante, comandante. Muy bien, Natacha. Felicitaciones, pues, por este nuevo logro. 160 nuevos apartamentos en Felipe Acosta. 72 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, servicios, pisos y baños con cerámica. ¿Cuándo los pobres tenían acceso? ¿Nada, nunca? Ok. Hingos.